Cuando yo escucho a un diputado de la República, como digo Ibañez, públicamente, y no lo quiero dejar pasar porque pasó en el video, pero esto es grave, decir en una intervención parlamentaria, amparado por el fuero que le corresponde en su calidad de político y de parlamentario, que ya no se trata de un amigo en tu camino, sino que estamos hablando de un violador en tu camino, yo digo que ese es el discurso octubrista que en buena hora está falleciendo en este país. Y el octubrismo hay que hacerlo, y hay que hacer la distinción porque la legítima protesta, el utilizar las calles para defender demandas que son de carácter ciudadana, en el marco legal, con autorización de carabineros, el derecho a asociación, el derecho de libre tránsito, el derecho a opinar, es un derecho reconocido por la constitución vigente actual de don Ricardo Lago Escobar. Y es un derecho que cualquier demócrata que defienda los derechos humanos tiene que estar constantemente impulsando y defendiendo. Esa es la legítima protesta. El octubrismo no es eso. El octubrismo es destrucción, el octubrismo es violencia, el octubrismo es atentar contra carabineros, el octubrismo es el perro matapaco, el octubrismo es la bomba molotov, el octubrismo es la destrucción de Pará.